Vamos a comenzar con unas arepitas rellenas de pavo y queso y los ingredientes son, nos vamos de uno, Michelle. De una vez, de una vez. Tenemos para la arepa un poco de harina pan o harina de maíz precocida con un toque de agua, sal y aceite. Un poquito de aceite. Y sí, quesito, cualquier saborizante que quiera. Le agregamos exacto, como en este caso, un quesito blanco, eso que se deja colar ahí, ¿no? Que es el fresco, blanco, blanco. Sí, como tipo paisita, puede ser un queso ralladito blanco. Después tenemos para lo que es el saltado o el salteado, tenemos por supuesto el pavo que nos quedó de ayer, cortado en trocitos o en julian, como ustedes quieran. Tenemos cebolla blanca, tomate, pimentón, perejil y cilantro. Me gusta mucho. Si usted no le gusta alguno de los dos, pues puede sustituirlo y usar uno solo. Tenemos a la peño para darle un picocito, Michelle. Un picocito que no está de más. Sí, y un poquito de agua en polvo y paprika. Oye, y el pavo, Michelle, quería ver si nos mostraban aquí de este ladito, como vamos usando de verdad las sobras, ¿no? Sí. De ayer vamos a ir sacando de aquí todas las diferentes partes del pavo, las piezas. Ahora empezamos ya con lo de las arepas, que eso fue lo que picoteamos ahí chiquitico. Entonces, si quieren les explico rapidito lo de la masa, que siempre nos han preguntado cómo buscar esa consistencia perfecta de la masa para las arepas. Me queda muy tiesa, se me abre, se me agrieta cuando hago la arepa. Así es. Entonces, lo clave es ir, como en todas esas, lo conversamos ahorita, todas esas mezclas de masa que llevan harina, primero el líquido y le vamos agregando al líquido, poquito a poco, la mezcla, ¿no? Ya sea, bueno, la harina de maíz, la harina de trigo. Allí vamos a ir evitando esos grumos, o sea, con la mano. Sí, o con la misma batidora, con la mano, con una cucharilla de plástico, lo que ustedes quieran. Y esa agua tiene ya la sal. Esta agua ya tiene la sal, el aceite, si quieren quesito rallado, también le pueden poner. El agua es lo que se saboriza y la harina es lo que va a ser la consistencia de la masa, Michelle. Perfecto. Entonces, y al final, bueno, ese toquecito de aceite que decíamos, que va también ayudar a que compacte la masa, la harina, y no se agriete cuando abramos ahí. Exacto. Otra de las cosas más importantes, si quieren ponemos un poquito más, Michelle, es que si ustedes ven que la masa le queda un poquito, digamos, suave, más suave de lo normal al terminar la mezcla, déjela reposar cinco minutos. Sí, sí, verdad. Porque la harina va a terminar de absorber todo esto, y ya después de cinco minutos, lo que hay que hacer es amasarla unos dos o tres minutos, no se necesita mucho, Michelle. Perfecto, sí. Y ya te queda la consistencia como de plastilina. Exacto, el tiempo que uno cree que se ahorra mezclando todo junto de un solo golpe, te lo vas a ahorrar ya al final en la amasada, porque no tienes que amasar tanto como si lo hubieses mezclado todo. Exactamente, y fíjate, esa le quedó buenísima. El chef le puso un poquito de quesito blanco a esta, eso lo que va a permitir es que se dore un poquito más la arepa. Eso, perfecto. Yo voy a hacer unas dos más aquí mientras tú... Sí, Michelle, entonces fíjate, yo creo que para la arepa pueden hacer varias cosas, o la dejan a la plancha a fuego medio para que se vaya cocinando unos 10 minutos de cada lado, o la sellamos a fuego un poquito más fuerte y la metemos al horno, 3.50, ¿por cuánto, Michelle? Perfecto, por unos 15 minutos, sí, 10, 15 minuticos, digamos más. Ellas se inflan. Se inflan, exacto, va a sonar como un tamborcito cuando lo hagas. Exactamente. Bueno, ya mi chef tiene las arepitas andando, nosotros lo que vamos a hacer aquí es el salteado de pavo. Esta recetita muy fácil, y ustedes utilicen la verdad lo que tengan en la casa, porque de eso se trata este segmento, esta receta de hoy. Es que ustedes pueden utilizar los ingredientes que tienen en casa para no tener que estar gastando más sin utilizar ese pavito que les quedó, que déjenme decirte que nos ha quedado a todos en la casa, un poquito de pechuga, un poquito de la pierna, todo sirve bien picadito. Empezamos con un toque de cebolla. Lo que vamos a hacer aquí en realidad es un sofrito. Le vamos a colocar pimentón picadito, Michelle, y un poco ustedes en casa de tomate picadito. Mira, ahí te va. Perfecto, perfecto. Todo ese sofrito hay que... Michelle, si me puedes pasar los jalapeños también, nos iría muy bien. Ah, fantástico. Más o menos lo que ustedes quieran, si no quieren que le quede tan picoso, lo que se puede hacer es quítenle la semilla, un poco las venas, y aquí empezamos a saltear. Ahí va. Esto se va a dar marchita, no necesitamos que esto esté tan dorado y tan cocido, solamente que como decimos nosotros lo marchitemos, se ponga traslúcido. En este punto le vamos a colocar, Michelle, un poquito, y ustedes en casa, de ajo molidito. Perfecto. Y me gusta colocarle en este caso el ajo molido para que no sea tan fuerte en realidad. Queremos que sea el sabor un poco más suave del ajo. Un toque de paprika, esto le va a dar color y sabor. Si es paprika ahumada, pues mejor aún. Y aquí tenemos, Michelle, el pavito que ya Michelle Jesus me cortó aquí bien picadito. Aquí tenemos la mitad de pechuga y la otra mitad de lo que es la pierna, ¿ok? Mezclando allí lo que es el dark meat con el white meat, ¿no? Como dicen allí, Michelle. Sí, tienes varias consistencias y si lo crees o no, el sabor cambia también de una parte del pavo a la otra, ¿verdad? A la otra, claro. A mí me gusta quitarle la piel, no la necesita, pero si ustedes quieren dejarle un toquecito de la piel, bien. Esto es una receta 100% gluten free, no tiene gluten con las arepas. Claro. Yo, aunque sé que no es lo más saludable, a mí me gusta dejarle un poquito de la piel. La piel se concentra mucho, toda esa sazón y ese trabajo de, bueno, de la marinada que se hace previa a hornearlo. Entonces creo que ese saborcito ahí también ayuda. Así es, Michelle. Ahora, si lo estuviéramos haciendo en otra fecha, tal vez, pero como yo me estoy cuidando de la comilona de ayer, para que la chaqueta me quede bien, tengo que quitarle la piel al pollo o al turkey. Y después del paseadito en Las Vegas, ni te cuento, ¿no? Pero bueno. Michelle y yo los domingos ya estábamos ahí dándole ejercicio. Ok. Ahora, mire, una de las, de los puntos que queríamos tocar hoy, que es muy importante, es este llamado que hay para retirar la lechuga romana. Tengan muchísimo cuidado con lo que es la lechuga romana a través de toda la nación. Así que, por favor, presten atención, utilicen cualquier otra lechuga. Puede ser la lechuga Boston, puede ser la lechuga que viene como repollada, que es como un repollito. Sí, opciones de lechuga infinitas. En realidad la vamos a usar en la receta siguiente con nuestra invitada. Sí, verdad que sí. Con Samar que viene ahorita a prepararnos también unas hamburguesitas a base de lo mismo, de lo que conversábamos, una porción más del pavo, que la aprovechamos en otra receta. Así es. ¿Cómo van esas arepitas, mi chef? Ya, bueno, ya teníamos estas adelantaditas aquí. Yo voy a sacar un par para que las rellenemos a este lado, si te parece. Entonces, fíjense bien, ahorita lo que podemos hacer, mi chef, es ese quesito Monterrey Jack. Ahora, si ustedes tienen en su casa un quesito que se derrita, no tiene que ser el Monterrey, puede ser un queso mozzarella, puede ser un queso cheddar. La idea es que le coloquemos aquí un poco, vengase así mismo, mi chef. Porque esto lo que va a hacer va a colocar esta mezcla, este saltado un poco más cremoso. Perfecto. Y después a mí siempre me gusta, tipo venezolano, un poquito de quesito en la arepa, mi chef. Claro, cómo no, y mantequilla, ¿no? Ah, riquísimo. Mantequilla y queso, eso no nos falta a nosotros en la arepa. Entonces, fíjense bien, una vez que, mi chef, como hicimos ahorita, le quitamos, le pusimos el queso, le vamos a quitar el fuego, y aquí es donde le vamos a colocar las hierbas, mi chef. Todo salteado o todo ingrediente caliente que saquemos del fuego, lo último que se colocan son los aromáticos y las hierbas para que no se quemen, ¿verdad? Y para que no se pongan negritas. Sí, es que en este caso el sabor y ese agregado que le va a dar a la receta se lo das en fresco, no se lo das cocinado como los otros de estas. Entonces, mira esto, el queso se empieza a derretir, la hierba le da un toque riquísimo, y en este punto, mi chef, sal y pimienta siempre. Recuerden que siempre hay que probar un toque, ¿verdad?, de sal, un toquecito de pimienta, y esto lo que va a hacer es va a realzar el sabor de este platillo. ¡Oh, mira cómo está este quesito derretido, mi chef! ¡Mira esto! No, 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 eso se ve, ¿verdad? Se estira ese queso de punta a punta y te abro entonces la arepita. Sí, vamos a abrir la arepita. Recuerden que siempre cuando van a rellenar la arepa, no la cortamos del todo, sino le hacemos como un bolsillito, ¿ok? Un bolsillito. Ajá, ahí nos vamos, mi chef. Ahí tenemos, si quieren sacarle algún exceso de harina, de masa, para la chef que está en su momento fitness. Bueno, toca, mi chef, porque tú sabes que cuando uno está aquí en la cocina y lo que hacemos es comer todo el día... Bueno, pero en esta época, déjame decirte que agarraste la peor época para eso, mi chef, porque... Yo aplico mucho... ¿Por qué esta colmelona que se viene? Sí, yo aplico mucho el control de las porciones. Sí, verdad que sí, tú me has dicho eso. Claudita, nuestra productora, aquí tienes tu arepita. Véngase para acá. Para que coma, una vez le echo extra queso. Bueno, mi chef, póngale un poquito más de queso a eso. Vamos a poner este aquí, entonces. Uy, esto está más bueno. Oye, si ustedes le quieren poner un huevito a esto, le aguanta muy bien así tipo huevos pericos. Ah, entonces pasa a ser aún más desayuno. Bueno, claro que nosotros la arepa la comemos para desayuno usualmente, pero de verdad agregarle un huevito revuelto a eso que hay es maravilloso. No le hace falta, pero déjeme decirles que le va muy bien si esto lo quieren transformar en un desayuno. Mírense que eso como se estira, mira. Mira esa. ¡Qué barbaridad! Bueno, Claudio, entonces, si no, pues, yo me apodero de esta, ¿viste? Mira esto, le puedes poner mantequillita, le puedes poner un poquito más de queso, pero, en fin, lo que ustedes quieran, el relleno es lo que le quede del día de Thanksgiving, lo pueden colocar en una ollita, hacemos un salteado, un toquecito de queso. Yo le voy a guardar esta arepita a mi productora, Claudia, que yo sé que me está diciendo guárdame una arepita de estas, aquí se la tengo. De verdad que ese extra que le puso el quesito es maravilloso, Michelle. Sí, vale. Con textura maravillosa. Y le decíte que lo es buenas arepas. Uno de los truquitos que le quería dar es, recuerden las arepas, si las quieren mantener de un día para otro o por varios días en la nevera, después de la masa, hiervelas un poquito. Ajá, como un tamalo, un bollito, pues que se cocine en agua. Que se cocine en agua. Y una vez que la arepa flote, la puedes sacar, la envuelves y la puedes poner en el freezer o la puedes poner en la nevera. Perfecto, perfecto. Ahí aguanta muy bien y entonces, cuando quieran a una arepa, lo que tienes que hacer es ponerla en la tostadora o en el horno y ellas se van a inflar.